Digo porque Rochi R.D. ha pasado por muchas situaciones en su vida y la última, bueno, ha estado en prisión ya en dos ocasiones y ahora, luego de esta última vez, con problemas con menores de edad, duró tres meses en prisión, las discotecas, mi amor, andan en la casa, en la casa, buscando a Rochi, anunciando fiestas, aunque no estén confirmadas, le están ofreciendo hasta 60 mil dólares. Bueno, yo voy a cantar una cancioncita ahorita que me llegó a la mente con respecto a esta información, pero en menos de 24 horas de que un juez variara su medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica más una fianza de dos millones de pesos, centros de diversión como La Santa, Ética, The World, Hard Rock Café y Euphoria han anunciado presentaciones del artista urbano Rochi R.D. ha tenido ofertas hasta de más de 60 mil dólares para una presentación especial del artista, obviamente, recuerden que le está acaparando todos los titulares, está en un momento trascendental en su vida. No hicimos el flyer de que venía para él. No lo hicimos, pero los establecimientos están activos con Rochi R.D., además, el equipo de trabajo del rapero confirmó este jueves que se encuentra recibiendo ofertas de hasta 60 mil dólares, que serían 3 millones 300 mil pesos aproximadamente por fiestas. La primera fiesta a nivel de discoteca sí es en La Santa, pero no hay ninguna fecha para nada aún. Lean bien, gracias. Escribió en su Instagram María, la hermana, por supuesto, y encargada de manejar las contrataciones del GUA. Muchas personas yo sé que van a ser estafadas con esta misma situación porque pasó con Alajaza, que en su momento, cuando hubo la polémica con las declaraciones de Johnny Ventura, luego de esto, se dispararon también las ventas de sus actividades a nivel nacional e internacional, aunque no es nada comparado con lo que sucedió con Rochi R.D., porque estuvo en prisión. Entonces, muchos ya habían vaticinado esto, dijeron, tú verás cuando Rochi salga, ese va a ser el premio que le van a dar, básicamente, de contratarlo, de querer tener la primera fiesta después de salir de prisión. Yo espero que por lo menos esto le haya servido de algo porque no vale nada de que tú has pasado por tantas cosas en tu vida que el público te está dando otra oportunidad y que tú vuelvas a lo mismo o tengas otro problema peor. Bueno, esperemos que si tropezó con esa piedra, él sepa que está ahí y que la desvíe o algo. Hay gente que no aprende, pero hay que dar el consejo de gratis. Por lo menos dar un preámbulo de lo que pueda pasar si comete los mismos errores. Pero sí, yo sé que ahora mismo los bolsillos del mismo Rochi, del señor Wah, están cantando, ay, rico, rico, rico. No, en los millones, después que... No es fácil. Antes eran los millones después que abrieron la discoteca. Ahora van a ser los millones después que salí de... De prisión, claro que sí. Entonces, viene un nuevo tema, tú sabes cómo es la cosa. Aguántense que la presión que viene es fuerte. Si estábamos usando de Rochi, imagínate tú ahora, después que comiencen todas estas fiestas y nuevo... Sí, pero yo lo que quiero es saber. Te pido paciencia. ¿Y los otros artistas urbanos ahora qué van a hacer? Que esos eran los memes que salían por ahí, mencionaron a dos específicamente, que fue a Caliocho y a Braulio Fogón. Pero bueno, cada quien tiene su público. Déjame yo, ya no voy a opinar sobre ese tema. No, mejor vamos a cambiar con el tema de Chino Miranda, que tú sabes que ha sido de uno de los artistas que actualmente han asesinado más a través de las redes sociales, porque siempre dicen que se ha muerto. Entonces, en este caso, el manager de Chino Miranda, por supuesto, tuvo que salir a desmentir todas estas informaciones que andan con respecto a su muerte a través de las redes sociales. Facebook e Instagram, cuídese, que ustedes no saben. Bueno, a través de la revista People en Español, el manager del artista venezolano Chino Miranda desmintió los rumores que andan por ahí, que el cantante habría muerto este pasado 29 de julio. O sea, él explicó que el intérprete de M. Provoca permanece en una clínica de rehabilitación en Venezuela desde diciembre. Luego de, por supuesto, todo lo que ha sucedido, que tenía el COVID-19 y todo esto provocó otras enfermedades, tuvo varios meses, definitivamente al borde de la muerte. Eso no podemos negarlo porque él contó su historia a través de un video. Luego de esto vimos que estaba en rehabilitación y cuando salió en las redes sociales y que estuvo en unos premios también con Nacho, se le vio que todavía su salud estaba bastante deteriorada. No era el chino de antes. Y en el video también, como él contó la historia de que duró horas tratando de grabar el video porque no podía. O sea, él decía algo y tenían que volver a grabar, a repetir lo mismo porque... Para decir un video que pudo ser siete minutos, diez minutos, once minutos, se convirtió en más de horas porque... Y también por lo de la relación, eso fue parte porque anunciaron más adelante la separación de su esposa y todo esto. Y, por supuesto, ellos aclararon que tenían un año separado antes... Antes de que le pasara el acontecimiento. Pero siempre esos comentarios van a estar, así mismo como han anunciado que se murió en su momento. También hablaron sobre la relación y la infidelidad porque chino también más adelante dio a conocer otra relación. Pero no está muerto. No, hasta ahora no. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos que ir a Miranda para mucho rato y esperemos que su salud siga, por supuesto, avanzando a mejor, que se recupere porque lo necesitamos nuevamente en los escenarios y dando esa buena energía que él siempre se caracteriza.